Bienvenidos a los resultados de Superastro del lunes 29 de enero del 2024 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astrosol Y el número ganador es 4 1 9 9 Signo Pisces Astroluna Y el número ganador es 9 2 8 9 Signo Leo ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados I Sí Chau